que todo el mundo le dicen protituta porque la adoración de este tiempo no tiene ese efecto que tenía antes ese efecto que está en la emisora está sonando eso es lo que voy a llevar a la iglesia no es para dios y no es para mí incluso en iglesia si tú no canta el himno que está de moda la gente no siente adiós y la cosa va cambiando a lo que estamos hablando por qué razón no tenemos resultados como los antiguos tenían cuando adoraba sencillo ahí está la intención del corazón la intención del adorador un análisis hecho por wander sencillo la intención del adorador del siglo 21 es llamar la atención de dios para sorprender a la gente ellos todo el mundo estaba brillando todo el mundo estaba en apogeo y esté tranquilo por ahí recogido pero este tiene una marca que no la tiene nadie sean todos y todas bienvenidos a este su espacio la visión del remanento y me encuentro con unos hombres unos evangelistas y pastor yo quiero que ellos se presenten amén dios bendiga toda la audiencia la paz de dios sea con ustedes creemos que el día de hoy es un día maravilloso es una unción gloriosa en la cabina que se va a mover te invito a que no te muevas de ahí verdad para que puedas recibir lo que el reino ha determinado para ti en este día amén para mí es un honor un placer soy annaudis peña su servidor en potencia evangelista jeremia kim por la misericordia aleluya no tenemos un tema poderosísimo que yo sé que va a bendecir a todo el que escuche este vídeo y que lo vea y si no se ha suscrito suscríbase a esta plataforma será de gran bendición el tema que tenemos para hoy hermano pastor wander recibimos un pastor aquí aleluya si queremos hablar wander porque aneudis jeremia porque la adoración de este tiempo no tiene el efecto que tenía antes aneudis que tú me dices bueno yo considero que cuando decimos que la adoración la adoración de hoy no tiene el mismo efecto que tenía antes es por la sencilla razón de que en una ocasión jesucristo sintió una preocupación muy profunda y esa preocupación la estenuó a una mujer que hasta ese momento no pertenecía al reino y esta mujer era la samaritana todos conocemos la historia de los samaritanos de dónde provienen los samaritanos cuál es la geneología de los samaritanos y resulta que cristo le dice a esta mujer esta es la hora y llegará la hora cuando los verdaderos escucha esta palabra es bueno que se subraya esta palabra cuando los verdaderos cuando cristo utiliza esta terminología y dice los verdaderos es porque se sobreentiende que habían falsos adoradores y él dice claramente con precisión cristo dice cuando los verdaderos adoradores adorarán a quien al padre que se subraya también esa palabra no a cualquier cosa aquí aquí se va a abrir una una aquí se va a abrir un espacio fuerte oh my god sí sí está fuerte entonces cuando él dice al padre es porque cristo entiende que toda adoración sobre el globo terráqueo debe ser dirigida al padre muy fuerte no a la personalidad sino al eterno al perfecto al creador de donde provienen las luces que alumbra al hombre que habita en tiniebla en oscuridad muy fuerte y dice claramente cristo pero para darle el paso a los profetas yo quiero que fluye guerrero quiero quiero que puntualicemos por qué cristo para hablar este tema de alta relevancia y de profundo consentimiento toma una mujer número uno una mujer que hasta ese momento tenía una vida alegre que todo el mundo le dicen protituta hasta ese momento no había hecho confesión de fe y hasta ese momento esta mujer no había hecho acuerdo con la eternidad pero cristo está tomando a una mujer que dentro del renglón y dentro de los parámetros eclesiáticos no estaba apta para tales dimensiones muy fuerte muy fuerte Wander que tu impresionante tremendo lo que nuestro hermano en medio día ha compartido verdad yo quiero abrir espacio tocando un punto importante donde comienza esta palabra por primera vez en el libro de génesis dice la biblia que después que los hombres después que nació sed los hombres volvieron a adorar a dios quiere decir que la adoración es lo que conecta el cielo con la tierra y me di cuenta que la adoración no es sencilla como la gente la interpretan por qué porque dice aquí que por segunda vez donde aparece la palabra adoración es en génesis capítulo 22 versos 5 cuando abraham va y sube a entregar a su hijo isaac dice que la adoración tiene que ver con entrega total el problema de esta generación de este tiempo es que nosotros somos expertos pidiendo pero no sabemos dar y yo aprendí por la palabra que el corazón es la plataforma donde dios se puede manifestar si tu corazón no está enteramente entregado en lo que haces para dios tu adoración es insignificante en la presencia de él por esta razón necesitamos someter nuestro corazón a la presencia de dios someter nuestro corazón a la palabra de dios por eso dios prueba a abraham con su hijo isaac con su único hijo el hombre el niño que abraham amaba abraham amaba a isaac con el corazón y dice que el tomó a isaac y lo entregó cuando vamos a esa plataforma nos vamos a encontrar con un hombre que está listo verdad para entrarle el cuchillo a su hijo con tal de agradar a dios muy fuerte por eso la adoración no es sencilla la adoración requiere de una entrega total donde te niegas a ti mismo te niegas a lo que te gusta para rendirte por completo aquel que te llamó entonces muchas personas no tienen respuesta del reino en esta tierra para este tiempo porque son mediocres en la adoración son mediocres en la adoración ellos rinden lo que ellos creen que pueden rendir no lo que dios pide por eso muchos no son efectivos en lo que hacen porque están rindiendo cosas a dios por arriba cuando lees la biblia dice que abel busco lo mas gordo de sus ovejas y abel no busco no busco frutos sino que busco algo que tipificaba sangre wow porque la sangre tiene que ver con sacrificar algo y sacar de adentro lo que dios está demandando en otras palabras lo que dios está diciendo es que la adoración genuina la adoración real la adoración verdadera tiene que ver con una entrega total si no te entregas totalmente gloria a dios lo que tu haces no tiene validez en la presencia de dios por eso quiero también tocar lo que a nadie habló acerca de la mujer que es cristo se encontró había una polémica de que dice que en en jerusalén era que se adoraba y otros decían que era en samaria entonces hubo una liga gloria a dios de gentiles y samaritanos que conformaron esta parte donde estaba pero en si se adoraba en jerusalén porque el templo estaba allí amén a tal magnitud que daniel estando cautivo en babilonia el se incaba oral con la vista o con la cara a jerusalén eso se encuentra en el libro de crónicas capítulo 6 cuando segunda de crónica cuando salomón dedica el templo a dios salomón expresa algunas palabras al señor y dice no importa si estén cautivos donde quiera que estén si adoran con la frente hacia este lugar tu le bendecirás donde quiera que estén quiere decir que la adoración gloria a dios tiene que ser algo más interno que externo entonces la gente están preocupados por lo que la gente dice no por lo que el cielo habla por eso no son efectivos en su adoración ellos entregan pocas cosas y no entregan lo real entonces jesús dijo la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores se activarán y adorarán al padre en espíritu y en verdad porque dice dos cosas dice espíritu y dice verdad la verdad es lo que no varía el espíritu es lo vivo que dios trae lo verdadero por otra razón jesús dijo la palabra que yo hablo son espíritus y el espíritu es el que da vida o sea la verdad es lo que no no tiene sombra de variación ahora el espíritu es lo que tiene movimiento hay gente que tienen una adoración seca y hueca su adoración no tiene movimiento ellos adoran en verdad pero no adoran en espíritu wow explica ahí para que no adoran en verdad pero no adoran en espíritu hay gente que de verdad sienten a dios buscan a dios pero no lo hacen en espíritu porque el espíritu te trae renuevo día tras día el espíritu te trae renuevo segundo tras segundo entonces la gente gloria a dios tienen un cuadro tienen una forma de adorar a dios y dios no tiene forma de que le adoren dios quiere que tú la dores de la forma que él quiere que él quiere o sea no hay un cuadro para adorar a dios y punto si tú puedes esperar a dios al norte y dios te sale al sur lo esperas al este y te sale al norte o sea dios no tiene forma dios 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 no se cuadra necesitamos entrar en esa dimensión en la dimensión donde no creemos un cuadro de dios sino que nos rindamos por completo para que él haga con nosotros lo que él quiera muy fuerte jeremia gloria a dios amén tremendo me gozo de lo que está pasando en esta noche hay algo que no ha afectado a nosotros como iglesia no solamente en este país sino también alrededor del mundo y es que la iglesia no ha entendido algo de que la adoración hay algo que es un acto de adoración Abraham hizo un acto de adoración hay gente que hace actos de adoración pero una cosa es hacer un acto de adoración y otra cosa es ser un adorador por eso Cristo dijo el padre anda buscando que verdaderos adoradores entonces cual es el asunto el asunto es Darwin de que hay gente que no tienen la adoración como un estilo de vida porque la adoración no es tú hacer un acto de adoración sino tú tener un estilo o sea un estilo de vida la adoración es un estilo de vida porque digo que la adoración es un estilo de vida y aparte de eso porque la adoración de este tiempo no tiene no está haciendo el efecto que hacía la adoración de tiempos atrás y es que la gente a la iglesia hay gente que dicen voy a adorar a la iglesia hay gente que creen que cantar un himno o tatarear un himno o un coro están adorando incluso la mayoría de los predicadores quizás yo en un tiempo yo mismo cae en eso este pueblo está seco adora a Dios levanta tu mano y adora a Dios pero que pasa que la gente va a la iglesia y se goza y canta un himno y canta un coro pero cuando la gente sale de ahí tiene doble vida tiene otra vida no es un adorador fuera de la iglesia entonces tenemos gente que van a una iglesia y son supuestamente adoradores dentro de la iglesia pero cuando salen de la iglesia ya no son adoradores o sea viven una vida normal y común entonces los hombres que trajeron un avivamiento poderoso sobre la tierra era gente que tenían la adoración como un estilo de vida o sea eran lo mismo dentro del templo como fuera del templo por eso es que hay gente que no tienen el mismo resultado cuando oran o cuando hacen un acto de oración ¿por qué? porque no tienen la adoración como un estilo de vida entonces cuando eso regresa a nosotros que nosotros no solamente hagamos acto de adoración sino que tengamos la adoración como un estilo de vida porque es muy bueno tú ir a la iglesia y tú levantar las manos tú te atarear un coro un himno pero vamos a ver si en el trabajo tú eres un verdadero adorador vamos a ver si en la empresa tú eres un verdadero adorador vamos a ver si en las calles en el vecindario o sea cuando nosotros entendamos esto que Jesús dijo que Él anda buscando verdadero adorador Jesús no dijo ando buscando gente que hagan acto de adoración sino adoradores que adoren al Padre en espíritu o sea gente que que no es que adora que ellos son una adoración pero ya para entregar esta parte porque a veces decimos interpretando de alguna forma las escrituras que dicen algunos teólogos que Lucifer o o o el arcángel cuando cayó de allá de allá arriba dice que Él era el encargado de la adoración pero dicen algunos teólogos que cuando ya eso es interpretando cuando Él se movía su propia ropa era una adoración dice que Dios era esplendor Dios se regocijaba con el esplendor cuando Él se movía entonces yo creo que eso es algo que le ha afectado el avivamiento en este último tiempo de que nosotros estamos haciendo actos de adoración pero no estamos viviendo una adoración 24-7 bueno yo voy a expresar algo que yo sé que será importante en cada quien ha aportado algo un granito aquí y yo puedo decir que aquí lo que falta entrega el salmista David dijo en una ocasión vamos a poner el mejor salmista que la Biblia presenta se llama David y David dijo en una ocasión no le voy a dar nada a Jehová que no me cueste sacrificio y si hay algo que yo estoy viendo para este tiempo en sentir de la adoración que es tan importante dentro del Evangelio es que no hay una entrega no hay un sacrificio nadie quiere ya sacrificarse antes cuando se iba a tomar una oportunidad en la iglesia para cantar un himno para cualquier oportunidad se hacía un sacrificio la gente se apartaba pero estamos viendo ahora que la gente los adoradores se están moviendo en el sentir de que en el sentir de lo que siente la gente se está yendo a lo secular lo secular es que la gente de ahora lo que quieren es romance es romeo bachata y estamos viendo que dentro del Evangelio ha entrado esa misma dimensión para mover el sentimiento pero no para mover a Dios por eso quizá hay gente que no entienden que unción o que es cuando Dios está en un lugar ¿sabe por qué? por la sencilla razón de que estamos viendo gente llorar en los altares pero es por un sentimiento de algo que le pasó en la vida y creer que es adoración ¿alguien puede entender lo que estoy diciendo? Amén entonces estamos viendo adoradores los cuales son imitadores del mundo y lo están trayendo adentro del Evangelio incluso hay adoraciones que tienen la misma pita que las canciones del mundo ¿me entienden? por eso no hace el efecto por eso lo que estamos viendo ahora que la adoración no hace ese efecto cuando Julio Javier cantaba cuando cuando Estalinao Marino cuando veían esos himnos de Rafi Colón que nos ponían a llorar que eran eran basados a la Biblia y también a un testimonio vivo algo algo impresionante pero no lo que estamos viendo ahora es que la adoración no tiene ese efecto en la vida del creyente porque los que están es por lucrase los que quieren es marketing los que están es buscando una manera de sonar de sonar proliferadamente a coste lo que les cueste no importando no importando si Dios está ahí o Dios no está ahí sino para ellos verse porque la Biblia dice que para este tiempo vendrán personas con apariencia de pedaz amadores de sí mismos ¿me entiendes? entonces eso es lo que yo he podido entender que esta adoración de ahora no hace el efecto amén amén tú sabes Gregory profeta Wandy pastor evangelista Jeremia evangelista Darwin amén que nosotros brillantemente y con mucho esplendor hemos expuesto palabra clave y contundente con respeto a la adoración pero también es bueno resaltar y retomar un poco es que cuando nosotros hablamos de adoración no estamos hablando de alabanza la palabra adoración significa servicio servir cuando tú adores estás sirviendo amén poderoso en el capítulo cuatro de lo escrito de Mateo el evangelista Mateo registra contundentemente una historia sin estringuli cuál es la historia la biblia dice que el salvador del mundo Jesucristo fue llevado por el espíritu a dónde al desierto al desierto a fuerte y dice que allí en ese desierto se presentó el príncipe de la tiniebla Lucifer y Lucifer le dijo a Jesucristo lo llevó y lo subió a un lugar alto y dice que estando en el pináculo del templo le mostró todos los reinos de la tierra muy fuerte pastor escucha esto escucha esto la adoración es tan poderosa ministro la adoración es tan demandibulante y tan y tan arrasadora y destructora de todo lo que se oponga que sataná le entrega a cualquier persona todos los reinos de la tierra por la adoración tío porque cuando tú cuando tú adoras cuando tú eres un adorador a ti se te importa como decimos jaineramente hablando se te importa dar la vida por ese alguien que tú adoras cuando tú eres un adorador de algo de alguien tú te entregas en cuerpo alma y espíritu a ese alguien cuando sataná le dice a jesucristo si te postra y me adora tú sabes lo que le está pidiendo obediencia le está diciendo a cristo obedéceme a mí tú estás hablando que la adoración es una obediencia pero escucha esto profeta escucha esto porque se ha mal interpretado por muchos años el término adoración hay personas que entienden que cantar una alabanza están adorando a Dios no tú estás cantando una alabanza ahora tu modo vivendi tu forma de vivir tu forma de pensar tu forma de actuar tu forma de servir a Dios es la que determina si tú lo estás adorando amén Dios mío espíritu sano y para yo cerrar claro esta intervención no sé si ustedes quieran hacerme otra pregunta después pero líder escucha esto tú sabes por qué las alabanzas o la adoración que nosotros entendemos la forma de adorar a Dios de servir a Dios no está haciendo mucho efecto en el mundo espiritual dos cosas número uno el apóstol Pablo le dijo una palabra con lágrimas en los ojos a los corintios y Pablo le dice a los corintios porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y lamentablemente nosotros tenemos hoy en día no voy a generalizar porque hay siete mil profetas que no han doblado sus rodillas ante los bajales pero lamentablemente tenemos una un sinnúmero de personas que dicen adorar a Dios pero con sus hechos lo niegan lo que Cristo le reclamó a Israel que le dice Cristo a Israel ustedes de labios me honran pero su corazón está lejos de mí porque la adoración Dios mío este micrófono que sale cogiendo la adoración ministro la adoración Darwin tiene que venir acompañada de obediencia de respeto de integridad de devoción tiene que venir acompañada de humillación si tú no te humillas tú no estás adorando a Dios si tú no tienes compasión por tu hermano por tu prójimo tú no estás adorando a Dios porque aún tú haciendo el bien a una persona a tu prójimo tú estás adorando porque tú estás haciendo lo que el reino de Dios ha determinado lo que se haga en la tierra que nosotros representemos a Dios en cuerpo alma y espíritu lo que Pablo le dice a los romanos Pablo le dice a los romanos que nosotros debemos estar santificados el que nuestro cuerpo alma y espíritu porque Pablo dice esto se han guardado irreprensiblemente porque el apóstol enseña esto porque el apóstol entiende que lo que representa una adoración hacia el padre es nuestra integridad completa en Dios Dios mío gloria a Dios y ese es un tema es un tema que yo sé que a muchas personas le está picando la cabeza y se va a rascar la cabeza y hay gente que se van a poner incómodos inquietos porque creían que eran adoradores no un adorador no es cualquier cosa y eso que no quiero no estoy ofendiéndote tú que no está escuchando y está mirando esta entrevista estamos aquí humildemente exponiendo una enseñanza que hemos recibido del padre y por la sencilla razón de que necesitamos efecto cuando nosotros caminemos como dice Jeremia dice que Luzbel cuando caminaba eso hacía efecto en el mundo espiritual dice que deleitaba adoración un esplendor amén tremendo tremendo adorar no es más que dice postrarse bajarse e inclinarse cuando los judíos eh llevaban esa palabra ellos entendían que adorar significa partirte entonces adoración tiene que ver con sacrificio tenemos que volver a partirnos de nuevo tenemos que volver a bajarnos de nuevo tenemos que volver a descender ¿por qué? porque la arrogancia ha sido nuestro caballo y tenemos que descender de ahí porque Dios está llamando a alguien a que manifieste su reino a que traiga su poder yo estoy entrando en un tiempo donde estoy discerniendo la intención de Dios y la Biblia dice en Apocalipsis que seremos juzgados por la intención de nuestro corazón o sea tu intención en la adoración es lo que mueve el trono había un hombre en la Biblia que se paró y comenzó a aclamar a decir señor yo doy diezmo yo hago esto yo hago esto y se daba en el pecho yo hago esto señor y había uno que estaba tranquilo gimiendo clamando y dice que el cielo miró a este mas al otro no lo miró por otra razón lo que necesitamos es volver a partirnos volver a quebrantarnos volver a entrar en la presencia de Dios gloria a Dios para despojarnos de la envidia el orgullo la avaricia el odio todo lo que contamina el corazón necesitamos que nuestra intención sea correcta porque una intención correcta es una plataforma para que el reino venga a la tierra y yo creo que Dios anhela visitarnos Dios anhela sacudirnos Dios anhela bendecirnos Dios anhela ensancharnos necesitamos quebrantarnos de nuevo Amén le bendiga Amén eh hay algo también Dawi que hay que ponerle mucha atención y mucho ojo porque esto va a bendecir muchas personas porque porque lamentablemente Dawi hay una generación que no entiende ni sabe definir lo que es la adoración a Dios la adoración y está muy ligado a la palabra amor porque tú no puedes adorar a Dios si tú no amas a Dios Amén entonces entonces que sucede mi hermano hay que tener mucho cuidado porque hay gente que no entiende la mayoría de los cristianos se levantan día a día para ir a la iglesia y la palabra es vamos a adorar a Dios Amén y cuando ellos te dicen que van a adorar a Dios es a tatarear un coro un himno incluso invitan un adorador pero el adorador que lo invitan ellos le van a pagar tres mil dólares si y quince mil dólares y el adorador hay que pagarle para adorar a Dios pero aparte de que pagarle para adorar a Dios al adorador aparte de que hay que pagarle al adorador entonces el público también le está diciendo al adorador cuál es la canción que ellos quieren que ellos le gustan porque entonces la adoración no es para Dios sino es para mí incluso en iglesia si tú no canta el himno que está de moda la gente no siente a Dios el adorador el que está cantando y adelante la cosa va cambiando Dios mío que lío que lío tiene que cantar el himno que está de moda el himno que está rompiendo para que la gente pueda moverse el verdadero adorador aunque no haga piano guitarra no haya de nada siente a Dios de una forma sobrenatural wow porque el verdadero adorador es una persona que está llena de Dios entonces cuál es el problema de esta generación Daui por qué esta generación o mucha gente alguna gente no han podido conquistar la presencia de Dios y embarazarse de ella y quedarse con ella adentro como dijo le dijo al profeta que hay gente que son cinternas rotas que Dios la llena de agua y tienen pinche que se les sale la unción ¿por qué? porque hay un problema y es que la adoración como decía es un estilo de vida de agua hay gente que van a la iglesia a buscar a Dios como un 9-11 cuando lo necesita cuando se están agonizando cuando se están muriendo ¡ay! voy a adorar a Dios y quieren que en un segundo Dios les resuelva un problema de 40 años wow poderoso entonces por eso Jesús le dijo como decía el evangelista Neu de ahorita que Dios anda buscando que verdadero adorador o sea no gente que haga un acto de adoración porque como decían ahorita cuando ya tú eres porque hay un nivel de agua que tú te conviertes en la adoración sí muy fuerte hay un nivel que cuando tú entiendes tú no haces acto de adoración sino que tú te conviertes en una adoración a Dios o sea tú eres un perfume que Dios te huele y todo lo que tú haces es adoración todo lo que tú haces es adoración porque ya tú entraste en un nivel de que tú vives o sea tú no vas a la iglesia a adorar a Dios tú eres la adoración entonces cuando nosotros entendamos eso Dawi porque Abraham fue a sacrificar eso es un acto de adoración pero la vida de prenderse romperse romperse de algo tú hiciste un acto de adoración tú diste una ofrenda diez martes esta semana tú hiciste no sé le regalaste una casa a alguien hay muchos actos de adoración pero cuando tú entiendes que tú te conviertes en la adoración ya las cosas comienzan a cambiar por donde tú caminas Dawi la gloria de Dios llega las cosas comienzan a suceder entonces nosotros como como generación tenemos que entender eso Dawi de que de que hay que entender que nosotros tenemos que convertirnos en la adoración para que para que lo de Dios pueda fluir y donde nosotros lleguemos la gloria de Dios se manifieste mire algo que decía nuestro hermano Neu de ahorita yo quiero volver a leerlo porque me llamó mucho la atención dice si tú postrando me adorare todo será tuyo cuál es el interés de que Satanás el hombre deje de de mirar hacia Dios y ponga la mirada en él yo digo Satanás en el huerto del Edén le dice a Eva no morirá sino que sabe Dios que el día en que comáis seré abierto vuestros ojos sabiendo el bien y el mal Eva come luego come Adán si esos seres que conocían a Dios fey to fey cara a cara el enemigo lo engañó le quitó la adoración ellos adoraban a Dios con lo que hacían con su forma adoraban a Dios y el Satanás que el Señor los reprenda hace que ellos se salgan del alineamiento cuanto más a un grupo de personas que lo que que lo que están es basado a que a que ven a Bará y es un buen pero tú tienes que producir lo tuyo porque ahora mismo estamos viendo un copy repetición tras repetición es como lo que está en la emisora está sonando eso es lo que voy a llevar a la iglesia pero no es lo que Dios quiere para conmigo ¿me estoy entendiendo? ¿tú sabes por qué muchos de los artistas no llegan más lejos de nuestro muchacho del pueblo del barrio no llegan más lejos porque ellos en vez de dedicarse a ellos tomar de esas de esa historia y anécdotas que le ha pasado a ellos y convertirla en una adoración o en una alabanza lo que están es tomando adoraciones de otros y haciendo un copy repetir es decir más más de lo más de lo mismo ¿me entiendes? yo lo que creo yo lo que creo es que la adoración como decía Norita y es un modo vivendi un modo de vida un estilo de vida y cuando tú adoptas ese estilo de vida como decía nuestro hermano Aneudi también cuando tú entras en un lugar tú haces algo algo se rompe cuando tú eres un verdadero adorarón tú pasas por un sitio ahí como un como un portal abierto a tu favor que nada ni nadie te puede detener pero Dios como dijo Wander está buscando que nosotros mientras no sean los quebrantados no va a salir la verdadera adoración ¿sabes por qué? porque porque la mayoría de personas que han tenido una buena adoración han sido gente que han sido quebrantados en el pasado si nosotros vemos el salmista David vemos que todos los salmos de David eran persecución que lo hacían pero fueron los salmos que impactaron ¿estás entendiendo? es decir que cada también una adoración es una prédica ¿cómo? una prédica algo algo que tú hayas visto algo que te haya pasado tú lo expones y eso provoca algo en el mundo espiritual entonces como decían y el tema que te estamos basando es por qué la adoración de este tiempo no tiene ese efecto que tenías antes ese efecto de cambio ese efecto que cuando la gente iba a un a un escenario a un editorio y veía a uno de tus ancianos cantar la gente lloraba iba al altar a gritar y decía yo quiero a Cristo pero ¿dónde está ese efecto? ¿qué se nos perdió? ¿qué pasó? que ya no está eso eso es lo que yo quiero mira Lidl tú sabes que hay un prototipo de adorador que el mundo debe de saber y el mundo debe de verse en este hombre en GT GT de Galat si mal no recuerdo y no me falla mi memoria en el capítulo 6 de los jueces había un conflicto con los hijos de Amón una gente que querían acabar con Israel Judea y y saquear y que mal y acaba con todo el mundo los hijos de Galat que eran hermanos de GT de padre fueron donde él sabiendo que el hombre es un adorador de verdad y le dijeron le hicieron una propuesta tentativa y le dijeron GT esta gente voy a utilizar unos términos una jerga jainera jainera me lo permite el pastor no dale dale varón profeta me lo permite si claro varón mandela varón gente los hermanos de este van donde él le dicen mira esta gente quieren acabar con nosotros quieren destruirnos quieren acabarnos gente que fue rechazado por ellos un tiempo atrás fueron menopreciados rechazados sacados de la agenda de ellos todo el mundo estaba brillando todo el mundo estaba en apogeo y GT tranquilo por ahí recogido pero GT tiene una marca que no la tiene nadie GT tiene una gracia y una unción que Dios se le entregó a él y algún día algún día a GT van a tener que tocarle la puerta wow Dios mío la adoración porque cuando tú eres un verdadero wow está fuerte cuando tú eres un verdadero adorador Gregory varón tú depende de Dios el verdadero adorador no se desespera no se rucha palo no critica otro ministerio de que para tumbarlo y subir yo un verdadero adorador está quieto se goza con todo el mundo aplaude el éxito de los demás porque esto era lo que hacía GT GT sus hermanos los sacaron varón del ámbito eclesiático y de la actividad y de la cosa le quitaron la agenda le cerraron la puerta en un buen castellano y GT se fue a vivir tranquilo pero resulta que vino el conflicto vino varón la desgracia y como hay una inexperiencia en aquellos que en un tiempo le hicieron la guerra a GT ellos entendían que GT era un veterano un hombre que sabía pelear fueron donde le dijeron mira hay una gente que quieren acabar no quieren pelea con nosotros tú serás nuestro amo tú serás nuestro señor tú nos vas a guiar GT después que aceptó con mucha lucha y mucho ruego y mucha batalla aceptó liderar a sus hermanos que un tiempo atrás los rechazaron dice varón la palabra escucha bien textualmente que GT le hizo una promesa a Dios porque el verdadero alorador no va a la guerra varón no camina atento a sí mismo sino atento a Dios gloria a Dios wow el verdadero adorador Gregory no depende de sus habilidades ni de su inteligencia craneal ni de su fuerza ni de su destreza para hablar y predicar ni de la estratagema para coordinar un mensaje rápido no 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 el verdadero adorador sabe que si Jehová no va con él no hay victoria amén poderoso Dios mío poderoso profeta y si usted le dijo a Dios oye lo que hay si tú vas conmigo y me entregas a esa gente en la mano y me das la victoria lo primero que salgas a recibirme de allá para acá yo te lo voy a sacrificar Jeremia varón y tú sabes lo que salió a recibir a gente cuando ese hombre viene con la victoria que viene con un canato lleno de oro y de plata varón que viene como con ocho cabezas de reyes en un saco y con una espada varón bañé en sangre y el hombre sin una cortadita y muerto de la risa de la victoria que Dios le dio cuando va llegando al patio a su casa varón que viene a darse un baño a descansar comerse un locrio una cosa un asopado y descansar porque el hombre viene de una guerra terrible locrio varón es bíblico el guisado que le hizo Jacob al hermano es un locrio arroz blandito con carne varón escucha esto profeta varón y tú sabes lo que le salió al encuentro AGT que le salió varón la única hija que tenía mírame la luz de sus ojos ahora yo le pregunto a usted y le pregunto al mundo varón a los habitantes de España y de Grecia que están viendo esta transmisión y la gente de Etiopía que están viendo este mensaje si este dice que lo primero que salga de su casa se lo va a sacrificar a Dios era una mala hija que él tenía en su casa no no era una mala hija pero oye lo que sale a recibirlo a él profeta Jeremia sale a recibir la AGT lo más valioso para él en la tierra pastor wow ahora que la cosa está complicada pero un verdadero adorador después que da su palabra no va a echar para atrás wow un verdadero adorador después que le hace promesa a Dios por eso que la Biblia dice claramente varón en Ecclesiastes capítulo 5 la Biblia dice claramente si a Dios le hace promesa no tarda en cumplírsela porque él no se complace con los insensatos es un verdadero adorador cuando le hace promesa a Dios llueva truene o veinte él va a cumplir lo que le ha prometido al padre porque es un verdadero adorador muy fuerte y aunque ya esto tiene otro trasfondo teológico y poderoso ya el sacrificio de este que creo que no hay mucho tiempo para tocar esto pero más luego varón vamos a seguir fluyendo el verdadero adorador eso es profundo está profundo esto que hemos hablado el tiempo yo quería rapidito aportar algo rápido rápido breve acudete la pregunta es a lo que estamos hablando por qué razón no tenemos resultado como los antiguos tenían cuando adoraba sencillo ahí está la intención del corazón la intención del adorador un análisis hecho por Wander sencillo la intención del adorador del siglo veintiuno es llamar la atención de Dios para sorprender a la gente pero el verdadero adorador no busca a Dios para sorprender a la gente busca a Dios para agradar a Dios entonces porque lo que tú haces que sorprende a la gente te genera a ti entonces es el asunto que existe mucha gente con buenos talentos pero con intenciones incorrectas por eso cantan bien suenan bonito pero no hay gloria en lo que dicen porque la intención de ellos no es agradar a Dios es conquistar a Dios para impactar a la gente entonces Dios no quiere eso Dios quiere que nosotros todo lo que hagamos sea para agradarle a Él ahora Él en su voluntad determina usarte para bendecir a la gente entonces mira que está pasando ahora la gente quiere ser usado por Dios no para darle gloria a Dios sino para que el público pueda aplaudirle a ellos entonces la presencia yo voy a hablar algo fuerte aquí yo siento a Dios fuerte ¿por qué razón Usa muere? la gente dicen que Usa murió porque no era levita no era sacerdote aquí vamos a entrar más fuerte bueno está fuerte esto aquí Usa no debería morir pregúntenme ¿por qué? ¿por qué? porque Usa era primo sobrino de Abinadab Abinadab fue en la casa donde posó el arca después de que vino de mano de los filisteos Usa tenía la oportunidad de poder ¿verdad? ministrar el arca junto a su sobrino cuando estaba en casa sí pero cuando Usa escucha que el rey viene a buscar el arca como Usa quiere buscar punto con el rey él busca caballo gloria a Dios como lo hicieron los filisteos para montar el arca en caballo Usa debía saber que el arca no se cargaba en caballo porque él estaba en la casa del tío se supone que si hay algo de valor en la casa yo como hijo de la casa o como miembro de la casa debe importarme saber cómo se mueve eso a Usa nunca le importó saber cómo el arca se movía Dios mío oye oye que descubrimiento entonces entonces Usa lo que hace es dice yo lo voy a hacer de la forma más rápida porque viene el rey para nuestra casa y hay que buscar la forma de hacer que el rey se sienta bien con lo que quiere hacer Usa busca caballo busca bueyes busca carro como lo hicieron los filisteos y montaron el arca allá arriba cuando el arca se va a caer para Usa mantener su reputación con lo que hizo buscó la forma de tocar el arca entonces Dios mata Usa Dios lo hace por dos razones número uno para despertar en David el deseo de conocer la importancia del arca número dos lo hace eso lo dice Wander según la Biblia lo hace para hacerlo entender que cuando tenemos algo de valor de Dios en nuestra mano tenemos que conocerlo para que sepamos que lo que tenemos no es para los hombres es para honrar a Dios y Dios en su voluntad decide honrar a los hombres con él entonces debemos romper ¿verdad? con el deseo de ser aplaudido de ser admirado y volver a quebrantarnos en la presencia de Dios a romper a Usa yo cuando yo estudio la conducta de esta generación de ahora yo me doy cuenta que hay gente que buscan a Dios solamente para predicar no porque aman a Dios amén ¿cómo has dicho Andy? Aneudi tremendo Jeremías Aneudi discúlpenme que estamos aquí envueltos Aneudi ¿eso es así o no es así? es así es decir que hay gente que vamos a poner porque tú estás pegado en la predicación y hay dos o tres muchachos lo que quieren es prepararse para sonar no para ningún beneficio que pueda dar el cielo entonces esa es la razón por la cual la presencia no habita en la adoración de ahora porque no tienen una vida de oración ellos buscan a Dios por los beneficios que genera los likes las invitaciones nosotros tenemos que volver a buscar a Dios no solamente para atraer a Dios a la gente sino para que nos rompamos nosotros mismos en la presencia de Dios Moisés subía para atraer a Dios a la gente pero Moisés tuvo un encuentro tan fuerte que él no fue que aborreció a la gente sino que se sentía indignado con la gente y se dio cuenta que él no debe buscar a Dios para bendecirle a la gente sino para conocer a Dios entonces nosotros tenemos que volver de nuevo a ese tiempo donde busquemos a Dios no para atraerlo solamente a la tierra sino para conocerlo en su plenitud Tremendo esto está tremendo verdaderamente mi hermano esto es una bendición Dawi hay una palabra y es que hasta que nosotros no entendamos que el asunto es con nosotros con el corazón nuestro Dios quiere que nosotros lleguemos a amar a Dios porque Dios le dio por ejemplo como decía el pastor el arca del pacto al pueblo pero fíjate que el mismo Dios hizo que el arca desapareciera porque la gente puso la visión en el arca Dios permitió que Salomón construyera el templo sin embargo Dios permitió dos veces que destruyeran el templo y lo dejó destruido ¿por qué? Dios hubiera permitido que no se destruyera porque la gente se enfoca en las cosas materiales como estamos hablando y no en Dios la mayoría de nosotros o no nosotros perdón la mayoría de la gente se le ha enseñado a adorar a Dios por lo que Dios hace por nosotros y no por lo que Dios es entonces la mayoría de la gente van a la iglesia a pedirle a Dios pedirle Dios mío bueno sabemos pedirle casa carro lo que sea ropa zapatos la gente va a pedirle pero es muy raro es muy raro que una gente vaya al templo a honrar y adorar a Dios por lo que Él es Dios es bueno Él es grande es maravilloso entonces el pueblo de Israel tenía el arca tenía el templo el primer templo y Dios desaparece todo eso y aparte de eso cuando ellos salieron de Egipto tenían la gloria tenían la presencia de Dios y no pudieron entrar en la tierra prometida y tenían la gloria mayor porque porque ellos no llegaron a amar a Dios en toda su plenitud amén entonces la adoración Dios lo que quiere que nosotros aprendamos a amar a Dios por eso cuando Cristo vino hubo un avivamiento de enseñar a la gente amar a Dios porque los judíos entendían que ellos iban a ser salvos simplemente porque ellos eran descendientes de Abraham y Jesús le dice no usted está equivocado usted tiene que aprender a amar a Dios entonces el secreto está en amar a Dios cuando nosotros llegamos a ese nivel de aprender amar a Dios entonces todas las cosas comienzan a fluir amén la gloria de Dios mira cuando hablaba Jeremia acerca de la adoración me llegó cuando el pueblo de Israel es sacado de la mano de Cristo de mano fuerte Jehová lo único que le dijo llévame a ese pueblo al desierto para que hagan fiesta para que me adore en el desierto que pasa la adoración es como 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 una transportación es como que el tiempo es más asequible porque porque mientras ellos no adoraban y se iban en queja como que el tiempo era más largo dice que debían de durar ¿cuánto? en el desierto 40 días 40 días y duraron 40 años está entendiendo es decir que cuando yo soy un verdadero adorador lo que yo entiendo que está muy lejos yo sé que en día lo voy a tener en la mano esto está tremendo cuando yo aprendo el verdadero adorador no pelea la Biblia dice que en una ocasión se hizo guerra armada contra el pueblo de Israel tres equipos contra el pueblo de Israel y Jehová le mandó a decir con un profeta esta guerra no es de ustedes sino mía pero cuál fue el instrumento que usaron usaron espada no usaron flecha que usaron trompetas su adoración es decir que nuestra adoración derriba los altares que están alrededor nuestro la adoración hace que hace que todo vaya más más como más seguro la gloria de Dios vamos a dejar este tema tan poderoso ahí me gustaría que usted comente en los comentarios me gustaría también que usted diga qué parte le gustó y si le gustaría que sigamos en este tenor hablándole acerca de la adoración me gustaría que den sus redes sociales cada uno para que lo puedan estar buscando nuestro hermano Wander amén síguenos en instagram como pastor Wander Matos y corre a nuestra página Wander Matos Ministries ya lo saben Dios le bendiga mucho hermano Aneo Dispeña amén facebook Aneo Dispeña youtube evangelista Aneo Dispeña oficial instagram Aneo Dispeña twitter Aneo Dispeña y las demás redes sociales pues le pondré nombre después amén nuestras redes nuestro facebook e instagram jeremia king nosotros le vamos a hacer un un canal de youtube no 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 voy a decir el nombre porque si digo el nombre después puede alguien cogerlo y después cuando lo haga va a hacer un lío pero jeremia king también va a tener su canal de youtube así que hermano si aún no te has suscrito a nuestro canal suscríbete sigue la plataforma de cada uno de nuestros hermanos exponga ahí abajo que tema te gustaría te gustaría que hablen te gustaría que hablen del divorcio te gustaría que hablen de la salvación de todos esos temas y vamos a despedir con un aplauso así que Dios los bendiga a todos gracias